Imaginate que el tema habla de que suben los precios y... Todo tiene que ver con la actualidad, claro. Sigue actual, porque el tema fue escrito hace... Exactamente, por eso te digo, ¿no? Pero fue un suceso real. Sí, sí. Fue mitad y mitad, por decirlo. Estábamos comiendo un asado en la casa de Eric y... De repente miramos para el asador y había... En el paredón... ¡Pero fue verdad! ¡Eso nos permitió! Eso fue verdad. Obviamente que era una broma del vecino, pero fue el disparador para el tema. Estaba asomado con una caña de pescar los brazos, así. Atrás del tapio queriendo no robar el asado. ¿Cuánto tiempo fue eso? No, y eso fue ya hace bastante, hace muchos años. Pero, bueno, de ahí fue el disparador para hacer el tema. Claro, por eso digo, ¿no? Esta idea que al final tuvo un desenlace divino, que es esta noche, definitivamente, a las 21 horas. ¿A dónde se va a hacer la presentación? Va a estar en YouTube a partir de las 21 horas. Y, bueno, también el tema, para escucharlo, el audio, está en Spotify, en Deezer, en todas las plataformas. Ya vamos a estar poniendo en... Porque hay muchas plataformas que ni yo conocía. Sí, sí. En Apple Tons, no sé cómo es, Apple Music, no sé cómo es. ¿Spotify? ¿Spotify? Sí, ya lo dijo. Sí, en todas las plataformas. Sí, Spotify, y bueno, a escucharlo nomás. Pero lo anunciás por Volapescado, que es la fanpage, el Facebook, Memo, los integrantes de la banda, que son los originales, los de siempre. ¿Y ustedes cómo lo viven esta noche? ¿Se juntan todos en una casa? Estaría bueno a ver si me están escuchando los amigos de la banda, si quieren prender un fueguito, ya que estamos. Ya que estamos hablando del asado. Algo de la redundancia. Exactamente. Ya que estamos hablando del asado, si quieren escuchar, y esperamos el estreno a las nueve de la noche. Bien, bien. Nunca dejó de hacer esos temas que pegan, ¿no? Siempre estuvo la idea, y siempre sorprende. Siempre la banda sorprende con estos temas. Y bueno, ¿viste la idea de que la gente, que sea un ritmo bailador, pero a la vez que saquen una sonrisa, que se rían un poco? Y nunca un cover, ¿eh? Nunca un cover. Siempre de autoría propia. Eso es lo bueno, ¿no? De una banda. Que sea pegadizo. Mirá que es difícil hacer un tema pegadizo y que sea propio. Y es difícil en estos tiempos, donde todos hacen temas de otros. Exacto. Por eso te digo, es difícil hacer que no sea un cover, que sea pegadizo, ¿no? Como en este caso. ¿Cómo se les prendió la lamparita? ¿O cómo surgió este tema de hacer también la fusión del rock? Porque tiene una parte del rock. Y eso también, bueno... Porque es el sello de bola. Sí, los chicos, salvo sacándome a mí, los demás integrantes, escuchan rock, escuchan hasta heavy metal, son más metaleros, por decirlo. Y por eso también está la impronta de cada uno ahí en el tema, lo que cada uno puede aportarle. Yo, desde mi lado, bueno, en este tema, en este caso es un cuarteto, puedo aportar algo. Pero lo demás, lo que es musical, parte rock, es simplemente un sello de lo que escucha cada uno, de lo que vive cada uno, la música que escucha, la que tocan también. O sea que nunca se perdió la esencia, digamos. No, no, no. Y cómo se prepararon los chicos, ¿no? Porque vemos el video, atrás tú, un poquito. ¿Cómo fue ese día particular de ustedes? ¿Cómo lo vivieron? ¿Desde qué hora estuvieron? Estuvimos desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. Pero tuvimos que calentar el asado, ¿sabes? Estaba listo el asado, pero teníamos que todavía faltar un montón de tomas. Así que lo tuvimos que sacar de la parrilla porque se iba a quemar. Y después lo calentamos en el horno, ¿podés creer? Increíble, pero bueno. Era parte de la escenografía del asado y se nos pasaba. Ibo, quedó peor, iba, quedó feo. Claro, claro, claro. Las tomas, ¿no? Pero quedó muy lindo. ¿Quién te preparó? Joaquín, ¿quiénes hicieron? Si querés mencionarnos exactamente. La producción del video se encargó Daro Ceballos, de Villa María. Y bueno, también ha hecho producciones acá, con el César, de Las Pérdices. O Viedo creo que es. Y ha trabajado con ellos. Y ahora, últimamente filmó en vivo, en el teatro de Cabrera, a los vagabaleros. Ah, bien. Sí, ellos, nosotros siempre hicimos los videos con ellos. De los cuatro videos que tenemos, son hechos con ellos. Y la verdad que estamos chochos porque hacen un laburo increíble. Y en este caso se va a ver como cada video se le va agregando como un poquito más de profesionalismo, calidad. En este está buenísimo. Todos tienen, ¿sabés lo que ayuda también? Que todos tienen un perfil actoral. Eso ayuda, ¿eh? Todos tienen un perfil actoral. Tenés un par para hacer teatro, tenemos que salir a un cácer. De ahí algo más va a salir. Salga ahí, gira, gira el teatro. Ahí sale, ahí ese es un semillero. Volá Pescado es un semillero. Es un semillero de algo más va a salir. Hay que rebuscársela. Si no, a la música y bueno. No, no, no. Pero aparte de la música que lo hace muy bien, excelente. Yo soy una fanática de la banda, fanática, fanática. Aunque usted no lo crea, soy una fanática de la banda. Eso es un semillero. Volá Pescado es un semillero. Tiene un perfil actoral muy bueno. Porque yo veo el video y olvídate que lo hacen muy, pero muy bien. Bueno, esta noche entonces a las 21 horas en todas las plataformas posibles que puedas. Hoy va a ser la presentación. Hoy explotan las redes sociales. Así que explote, que le den like, que lo reproduzcan en la Smart TV, en el celular, en la computadora. Que explote, que explote, que denle play nomás. Que bueno, que está bueno, les va a gustar. Y bueno, es una alegría enorme poder presentarlo en estos momentos. Bueno, y hablando de presentaciones, ojalá que lo veamos pronto en los escenarios, ¿no? Lo queremos ver. Tenemos ganas de verlos prontos en los escenarios. Estuvimos un poco desaparecidos de los escenarios. Pero bueno, estábamos con todo este tema del estudio. Terminarlo a full porque fue un trabajo muy... Se hace muy difícil en estos tiempos. Pero bueno, por suerte ahora podemos hacer todo en general cabrera. Tenemos nuestro estudio propio. Así que... Con un esfuerzo terrible por todo lo que implica en esta época, ¿no? Sí, sí. Muy difícil. Así que bueno, ahora prometemos... Ahora amortizar. Hay que amortizar. Hay que amortizar y prometemos mucho más. Y más se ha ido porque tenemos otro tipo de trabajo. ¿Están preparando algo ya? Ya tenemos otro tema listo. No, bueno, ya tenemos entonces algo preparado en el horno. Bueno, ¿cuántos temas hay? ¿Esto ya cierra el trabajo? No, no, tenemos 11 temas más. Nada me has dicho. Esperemos sacar lo que más se pueda hasta fin de año y después iremos siguiendo. Ahora pensábamos hacer un disco, pero bueno, se hizo muy difícil llegar a hacer todos los temas. Producir todos los temas. Ya está todo grabado, está todo listo. Falta lo que es mezcla y masterización. Pero bueno, se hizo muy difícil, así que bueno, en la actualidad ahora todos los artistas suben, como por decirte, canciones sueltas. Sí, single. No sé cómo se le dice. La single. La single. Así que esa es la idea de ir sacando. No sé si todos con videoclip, porque también, bueno, es un presupuesto grande. Si no está escuchando el chico que nos hace el video, una rebajita. Ya que estamos. No, y bueno, la verdad, capaz que sacamos algunos solo con audio. Bien, quiero agradecer a alguien, aproveche, y también menciona a los chicos del equipo, que también es muy importante, porque también hace un trabajo espectacular, ¿no? A los chicos de la banda. Déjame agradecer primero a Angélica, que fue la que nos prestó la casa para hacer el gran robo. Sí, que le usurpan la casa, no se lo presta, le usurpan la casa. Sí, se lo usurpamos, y bueno, ya nos conoce de años, conocemos el lugar, también queríamos dejar reflejado, porque ahí hemos comido muchísimos asados, cuando se podía. Y bueno, a Angélica, a Tere, y déjame agradecer también a la gente, bueno, a los chicos de Villa María, a Queque, a Daro, a Lucas, que estuvieron participando en la producción del video. Y déjame agradecer también a Santiago Llanes, tecladista de los de Cabrera, que fue quien, tú grabando teclados y acordeón en este tema, se sumó ahí el Santi, así que le agradecemos a él también. Y a los chicos de Villa María, a todos, a todos, a todos, absolutamente todos los chicos. A Guille, a Diego, a los Diegos, a Maxi, a Iván, a Karim, no quiero olvidar a nadie. No, porque lo esperan esta noche, lo esperan a las 21 horas. Y le mando un saludo a Guille, que se enoja que no lo saludó, especialmente para él, porque si no... Ah, mire, hay un saludo especial. Y a alguien de ahí que lo aguanta también, ¿eh? Sí, obvio, ni a hablar, ni a hablar. Por supuesto, ¿eh? Ya sabe, el corazón siempre... Sí, ni a hablar, siempre el aguante ahí. Bien, muchísimas gracias, Paulo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por siempre estar disponibles para poder difundir lo nuestro. Y bueno, esperemos vernos dentro de poco en algún escenario. Va a ser un éxito, va a ser un éxito, yo sé lo que le digo, va a ser un éxito. Nos robaron el asado, entonces nos vamos con el tema, nos robaron el asado esta noche a las 21 horas. Pero loquita, que es lo que veo, míralo al gordo prendiendo el fuego, el asador está que arde. Llegó el momento de salar la carne, míralo al puchi, está descorchando.